La presencia de Pepe aquí, yo la vivo como el simbolismo, la simbología de los amigos que vuelven a encontrarse. Nos habíamos encontrado hacía muchísimo tiempo, pero hacía falta de un gesto simbólico, fuerte, de tu presencia, Pepe, en visita oficial al Estado Nacional, porque nos hemos reunido aquí en la Argentina ya muchas veces, y es por tanto en Uruguay. Pero tu presencia aquí significa la reconstrucción definitiva del tejido de la amistad, del tejido de la hermandad, que nunca en realidad se quebró, pero que había tenido un deterioro. Todos pudimos percibir en la última reunión una inmensa voluntad, una enorme decisión por parte de los hombres y mujeres que nos toca presidir circunstancialmente los destinos de nuestros países, de cuidar de la región, de cuidar de lo que hemos logrado, de lo que hemos avanzado, y con el inmenso desafío de profundizar la integración, de profundizar la asociación, que no significa cerrarnos al mundo ni nada por el estilo, significa simplemente mirarnos a nosotros mismos, ver las inmensas posibilidades que tenemos y que estamos desarrollando y ver cómo las potenciamos. Yo creo que lo más importante que hemos logrado en estos años, algunos podrán decir cómo hemos mejorado los índices de pobreza, de indigencia, cómo hemos generado puestos de trabajo, cómo hemos acumulado reservas, cómo hemos comenzado a reindustrializar el país. Pero yo creo que lo más importante que todos hemos logrado, Pepe, en estos años es la experiencia de que una cosa distinta a lo que nos habían metido o habían metido a nuestros pueblos en sus cabezas, una cosa diferente, distinta, mejor, propia, se podía hacer. Tenemos que tener para la región la misma actitud que cada uno de nosotros ha tenido para dentro de su país. Hemos aprendido cada uno de nosotros adentro del país que no hay ningún sector que se salve si al resto le va mal. Esto mismo hay que trasladarlo a la región. A la región, para que le vaya bien a cada uno de nosotros, nos tiene que ir bien a cada uno de los vecinos, a cada uno de los que vivimos juntos, al lado, pegados. O lo hacemos juntos o no lo vamos a poder hacer. Me parece que eso es como lo hicimos aquí adentro en Argentina, como lo hizo el Uruguay adentro, como lo hizo Brasil, con otros nuevos miembros que se quieren incorporar también y que están comenzando a mirar este Mercosur de una manera diferente. Y yo la verdad que estoy muy contenta porque es en serio un país y un momento y una región muy especial para todos.